Hablamos de la muerte de una beba de un año y siete meses, anoche en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Capiatá. Según el reporte que nosotros pudimos recabar, al menos en el lugar, supuestamente la niña llegó con problemas de cuadro respiratorio, pero los médicos, al darle el tratamiento, al darle, por decirlo así, la inspección correspondiente, encontraron algo medio que le llama la atención. Por eso dieron participación incluso al Ministerio Público, convocaron al fiscal Blas IMA, se les comentó lo que supuestamente ellos están creyendo de que la niña haya fallecido como derivación de un abuso sexual. No se sabe de quién, obviamente. Entonces, allí también los padres... ¿De cuánto tiempo, por favor? ¿De cuánto tiempo la criatura dio? Un año y siete meses. Un año y siete meses, sí. Un año y siete meses. Insisto nomás para la monstruosidad. Claro, no, no, el caso, si es que es real el caso, es terrible de donde se lo mire. Es que los médicos difícilmente movilicen al Ministerio Público. Sí, por eso es que llaman la atención, ¿verdad? Toda la estructura, sí. Porque algo habrán visto, algo habrán visto, y obviamente ellos no son los que van a dar la causa de la muerte, ¿verdad? Entonces, para eso se va a hacer la autopsia correspondiente. El fiscal ordenó que se realizara el cuerpito de la beba, ya está en la morgue judicial, y va a ser inspeccionado el cuerpo, obviamente, y allí se va a determinar de qué realmente falleció esta nena. Y qué importante es la intervención de los médicos, ¿verdad? Que se toman, no sé, la responsabilidad de este caso y avisan al Ministerio Público cuando se dan cuenta de que había señales que podían reportar algún tipo de abuso y movilizan toda la estructura, pero para esclarecer un caso que ellos creen que era necesario esclarecer. Sí, y claro, porque para eso precisamente se va a hacer, claro, porque hay una duda, categórico de que existe una duda. Por eso es que van a, o sea, que derivaron ya el cuerpo de la beba, porque si no existía duda, ellos iban a dar, obviamente, el certificado de defunción sin ningún inconveniente, ¿verdad? Incluso ellos mismos, ¿verdad? Me imagino que el abanico de posibilidades, el área donde la niña se mueve, siempre es controlada a esa edad. Claro, estamos hablando del cuidado de la mamá. Según nos pudimos enterar, ¿no?, de que el papá al menos le ve a la criatura solamente los fines de semana por una cuestión de trabajo. Más bien queda con la mamá, obviamente, ¿verdad? Pero si me preguntaba el papá, según nos comentaron, ¿verdad?, que suele venir solamente los fines de semana por una cuestión laboral. Entonces, incluso el papá anoche dijo que si hay que, si se hace la actosia, perfecto. Si se va a llegar hasta a conocer la verdad, no hay problema con gusto, con mucho gusto. Y si es que se lleva a cabo lo peor y si hay que accionar, también vamos a accionar judicialmente, dijo el papá. Al menos en el buen sentido de la palabra de entender el por qué el cuerpo se haya llevado. Porque uno, me imagino, ¿verdad?, que el cuerpo iban, ellos querían retirar en ese momento, pero no pudieron. No pudieron. Entonces, esa es la situación que se presentó anoche en el hospital regional, en el hospital materno infantil de Capiata. Vamos a escuchar al papá, que nos habla precisamente de la última parte, ya sobre todo porque de que lo trajeron por cuadro respiratorio, toda esa historia ya conocemos. Pero para escuchar un poco la versión, el por qué de que se haya llevado, porque ahí está el cuide de la cuestión. Esta es la parte informativa, por eso de todas las cosas, para nosotros, ¿verdad?, para investigar y tratar de conocer el por qué la situación, el por qué falleció esta nena y si realmente existió o no abuso sexual. Y yo quiero saber el por qué ocurrió esto, el por qué ocurrió esto y quiero que se aclare, que se aclare y llevarle a mi hija y darle una cristiana. Ahora creo que el fiscal ordenó que se lleve a la muerte, ahora para una inspección. Así me dijo, uno me dijo que ahora le puedo retirar ni nada, pero te voy a hacer y si es lo que se tiene que hacer, sí, así para saber qué ocurrió. Sí, porque es un paso legal. Claro, claro, yo estoy como para colaborar en todo lo que yo quiero que se aclare por qué ocurrió eso. Yo creo que se aclare porque es mi única... Sí, yo creo que es el culpable y castigar al culpable. Claro, y saber que es el culpable y, no sé, demandarle, denunciarle a esta clase de gente, hay que quemárlelo, no es lo de eso. No es lo de eso, esta clase de gente hay que quemarle en la plaza pública. Sí, es cierto eso, una niña de un año siete meses, es un inocente. Sí, estamos hablando siempre de hipótesis nada más. Sí, claro, estamos hablando de hipótesis, no estamos hablando de nada concreto. Yo espero que para mañana, temprano, ya se aclare todo esto y si voy a tomar unas acciones judiciales en contra de algunas personas, lo haré, lo voy a hacer. Si estás mi amor, también soy un poquitito inteligente.